ah y vamos a hablar de el que estaba tomando las redes por todo todo la mano tú te recuerdas cuando maluma tuvo el show con la de esa con la tipa que le hizo le dio el arrebujoncito porque la tipa quiso venir de cabeza pero ha salido que él tiene novia pero maluma le han pegado muchas tipas o antes de decir quién es la verdadera novia ahora pero se enseñó que era de mentir y que no era verdad pero también dicen que él se dio a x y que tú crees de x-ray qué es el buen para ti no no qué no i no y que sería eso no la explicación apuntarte la de x elia la de x elia la de la de x elia la de x elia la de x elia y que hay que ser no se le pongo tu pedazo no no eso no es igual si pero la de x elia i don't no No lo sé, no lo encuentro atractivo. Es por foto, loco, yo no conozco a la gente. Yo te digo estos tigres, yo no... Por foto. Pero ahora, ¿usted se recuerda el videíto de Felice los 4? Sí. No es verdad. ¿Usted se recuerda la escena cuando él estaba debajo del agua, que está en el shower? Ok, es justo. ¿Te estás imaginando ya? No. No, yo no vi este video. La pregunta de Sampaio y este mundo. ¿Quién es la pregunta? No lo hago el chisteis. ¿Tu es la tipa del video? Sí. La que lo está cubriendo. Como que el agua no le llega a la coja y lo está mazoqueando. ¿Qué es ella? Ha salido un video donde ellos dos están agajados de manos y bajos de la mesa. Eh, tú es. ¿Por qué abajo? ¡Ahora! ¿Creen que es novio o él tiene un agarre? Felice los 4. Porque él tiene novio, ¿no? No, yo no... Como que puede ser, para mí puede ser agarre todo. Dios. Dios. Dame paciencia. Ay, Dios mío. Dios, dame todo aquello lo poderoso para poder sobrevivir. Porque dile a él que no me entregue ese bate, porque si me entregue ese bate, sale en la escena debajo del agua. Donde está cayendo la ruita a él. Pupupu, ya muy bien mazoqueado. Ahora, ¿creen ustedes que los artistas se mangan a... a... a la modelo? A la modelo de los videos. A cada lado. Claro que sí. ¿Tú crees que sí? Claro que sí. Son muchos videos que se hacen. Claro, como Nick Cannon, before he takes one of the water, No, no, girl, se la tira todita. ¿Tú crees que se la tira todita? Hermano. Ten cuidado, porque eso quiere decir que se lo metió a Aggie, a Aggie, y entonces yo voy a tener que darle a él. No me digas. Dale duro. No me digas, por favor. No, por favor. Pero sí, yo creo. No toga. Porque... Ellos hablan entre ellas mismas. Yo estoy seguro. No toga. Pero... Ellos se tiran una por video, por lo menos. ¿Una por video? Yo creo. Pero coño, qué vida es esa, ¿no? Yo creo. A darte una tipa. Porque no digas que tú... Uno... Una... 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 Un grillito de esos, güey. Un grillito de ese Santo Domingo, ¿no? Ya nada. Tú estás dando... Un... Un calibre. Yo creo... Una por video. ¿Una por video? Una por video. Tú que te gusta tirar muchos números. ¿Cuánto tú crees que estás dando ahí? I agree. I'm... I'm in agreement with that at least one, two... Mínimo. 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 Yo. Atención todo aquello que quieren hacer videos. Si me quieren incluir. Yo gratis le hago todo lo que ustedes quieran. Siento que yo me doy una mujer a su mujer. La hacemos por ustedes y la hacemos muy rápido. Maluma tiene novia. La mía subió la fotito de ellos y ellos dos ahí. Tienen el cover. Esto que si lo otro. Y esto fue. Negro el puro. Y lo fuimos de aquí. Oye, vamos a transportarlo en esto. Vamos a transportarlo en esto. Vamos a transportarlo en esto. Tupu. Tupu. Tupu.